La clase de primero de SOE del Instituto Siete Colinas ha visitado la redacción del Faro de Ceuta. Los trabajadores del decano de la ciudad han explicado cómo se llevan a cabo las diferentes tareas necesarias para la edición de este diario. Han tenido la oportunidad de ver el día a día de la profesión periodística. En la hemeroteca se les ha enseñado algunos de los ejemplares más antiguos de la crónica de Ceuta y los han comparado con otros más nuevos, comprendiendo así la evolución en la forma de presentar las noticias y la de llegar a los hogares. Por último, han visitado los estudios de COPE Ceuta y Faro Televisión. Han experimentado la forma de hacer una emisión en directo y se han divertido interactuando con los equipos de grabación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!